Javier por fin podría descubrir su origen y saber quién es su padre, ya que al saber que Lisandro Mascarón no lo es y que su madre Brenda Cermeño se lo confirmó, pero no contándole toda la verdad, ya que le dijo que su padre está muerto y por dicha razón Lisandro se hizo cargo de ella cuando estaba embarazada, esto obvio Javier no lo creyó y seguirá buscando a su verdadero padre, el cual podría estar entre 3 personajes, ya que el primero se rumora que es el guardaespaldas y chofer de Lisandro Isidro Roca Benavides, el cual siempre le impone a Brenda Cermeño, esto se dice porque tuvieron una aventura en el pasado cuando Lisandro salía mucho de viaje, otro es el dueño de Lavofarmax, quien es Norberto Correa, él fue la antigua pareja de Brenda a quien terminó dejando por Lisandro, pero eso Norberto no lo ha superado y en una discusión que tuvieron, él le dijo a Brenda que pudo haber sido el padre de Javier, a lo que ella se puso nerviosa y no se lo negó, solo le dijo que eso ya era parte del pasado, dándonos a entender que si podría ser su padre, otra teoría que surgió y que está algo alejada de la realidad de esta telenovela, es que podría ser el hijo de Arturo Álvarez, el científico al que Lisandro le robó la fórmula del químico que lo hiciera millonario, así sería hermano de Mauro, todo esto son teorías, ya veremos si alguna sale cierta más adelante, dime quien crees que sea el padre de Javier y que teoría tienes, cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021.